Poco a poco se recupera Angelita, se trata de la perrita que fue víctima de cuerda de animal y perdió parte de su lengua. Cualquier acto de maldad es más débil que las ganas de vivir. Tras sufrir crueldad que le costó la amputación de su lengua, Angelita evoluciona de manera favorable, a tal grado que el veterinario que la atiende informó que ya intenta alimentarse por ella misma. Está intentando ya comer, o sea comer, mientras la van a enseñar. Él dice que para él es favorable, es muy bueno porque ella está respondiendo de manera favorable. La respuesta de la gente para donar las latas de su alimento especial es buena. Por otro lado, manifestó su esperanza de que la crueldad animal no sea solo para usarla de campaña política, sino que realmente los aspirantes a un cargo tomen en serio este tema. Ya nos ha pasado con candidatos que van, se toman la foto y ya no se vuelven a acordar de nosotros. Ojalá y hagan conciencia cómo es posible que otros países estén volteándonos a ver por qué esto fue algo muy feo. Lamentó que en este aspecto le den carpetazo a las denuncias, pero en otro sentido celebró que Angelita ladrara, ya que no creían que esto fuera posible por la falta de su lengua. Una vez que la den de alta, Angelita no irá al refugio, ya que hay muchas familias que quieren adoptarla, por lo que harán los filtros para ver cuál de ellas le da el amor que le faltó y mucho más. Para Imagen, Carlos Carrizales.